Un informados que integran la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional realizaron durante la madrugada de hoy martes un allanamiento en una vivienda del sector de las Alcantarillas de Ocaña. Allí lograron materializar la captura de cinco personas y la incautación de un arma de fuego. Según información preliminar entregada por las autoridades, en el lugar fueron hallados repuestos de motocicletas. En la madrugada del día de hoy, el personal de la Sijín, la estación de Policía Ocaña y el personal del GOES realizan una diligencia de allanamiento a una vivienda en el sector de las Alcantarillas, obteniendo como resultado operativo la captura de cinco personas, la incautación de un arma de fuego y unas autopartes que se encontraron en la mencionada vivienda. Aunque no se han revelado detalles de los sujetos capturados, su presentuario delictivo y los delitos que se les imputan a juzgar por la información entregada por la Policía Nacional, al parecer se trataría de personas que estarían implicadas en hurtos cometidos en la ciudad. Los hechos de la captura de estas personas en el momento están siendo presentados ante la autoridad judicial competente. Una vez se realice el procedimiento de judicialización por parte de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades revelarán detalles de este importante resultado operativo. Entre tanto, desde la Sijín se continúan realizando labores investigativas tendientes a poner tras las rejas a los responsables de alterar el orden público y sembrar temor en la comunidad.